La coordinadora del CISBEN en Montería, Ingrid Arroyo, explicó la importancia de que se realice debidamente la actualización del Censo CISBEN 4, preciso que permite ubicar a los posibles beneficiarios de los programas del Gobierno Nacional. El censo inició el pasado 8 de diciembre y los hogares que no logren ser encuestados durante este mes quedarán para el próximo año en la fase de demanda. Hoy iniciamos en la ciudad de Montería la fase del barrido CISBEN 4. Esta consiste en que funcionarios de la alcaldía van a ir de casa en casa realizando las encuestas para nosotros poder actualizar la base de datos del CISBEN y encontrar los posibles beneficiarios a los diferentes programas del Gobierno. Los primeros barrios a visitar serán Mogambo, La Granja, El Prado, Juan 23, Minuto de Dios, P5, Villa Sorrento y Bonanza. La funcionaria recalcó que es importante que los hogares identifiquen a los encuestadores quienes irán con una indumentaria del CISBEN.